Buenas noches, recientes, para que les digo más, lo que vaya a hacer, hágalo, pero hágalo bien y con cuidado. Mientras algunos se disponen a descansar, otros están aprovechando la oportunidad de divertirse, de aprovechar este ambiente en el que la silueta de la ciudad se ve delineada por las luces de los vehículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!